Hoy quiero confesarte, que me gustas bastante No quería ilusionarme, pero en el corazón no hay quien mande Solo dale tiempo al tiempo, pa' que veas como me la huevo Contigo quiero todo, pa' serte sincero, modo visionario No quiero pero, ser a mi modela Yo, quiero tenerte aquí, conmigo bailando Dome esto a hacerte feliz, si quieres algo serio dime cuándo Yo, quiero tenerte aquí, conmigo bailando Haciendo esto, haciendo esto bebecita Aunque no crean, a los habladores voy a cañar Pa' que me trate en serio y vean Como llego a la cima y no estarán Te quiero a ti na' más, tú eres diferente a las demás Tu belleza a mí me mata y me encanta Yo, quiero tenerte aquí, conmigo bailando Prometo hacerte feliz, si tú quieres algo serio dime cuándo Quiero tenerte aquí, conmigo bailando Haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto bebecita Y seguimos la película que es de acción, quédate conmigo y prendamos el maquinón Vengo de abajo y voy por todo, si tú no me crees bebecita soy con Dios Te quiero a ti na' más, tú eres diferente a las demás Tu belleza a mí me encanta y me matas Te quiero a ti na' más, tú eres diferente a las demás Tu belleza a mí me encanta y me matas Hoy quiero confesarte, que me gustas bastante No quería ilusionarme, pero en el corazón no hay quien mande Solo dale tiempo al tiempo, pa' que vea, como me la juego Contigo quiero todo, pa' hacerte sincero Modo visionario, no quiero pero, serás mi modelo Yo, quiero tenerte aquí, conmigo bailando Prometo hacerte feliz, cuando quieras algo serio dime cuándo Quiero tenerte aquí, conmigo bailando Haciendo esto, haciendo esto bebecita Blow my band, A&D G band, A&D baby El caballero de la pico band, me vacía de Echeverry Dímelo parque